Hola. Ahora sí les platico mi sueño de ayer. Encontré una abisnaga hermosa arrastrándose en el pavimento. La tomé y me la llevé en un vasito con tierra al jardín de mi prima, que es experta en reptilas suculentas. Llegué a sus macetas enormes, donde viven muchas especies de suculentas dientonas, que disfrutan abrazarse, suspirar y vivir afuera, para que las veamos los humanos y les demos calorcito amarillo con nuestra mirada. Cuando la abisnaga se metió a la tierra, a todas les salieron flores y chilitos fucsia, la abrazaron e hicieron ruiditos. Yo vi una taquería y entré. En la taquería todos nos peleábamos, agarrábamos a madrazos y gritábamos insultos que se volvían corrientes de aire enojadas y quemaban todo. Luego empezábamos a aventarnos tacos, a poner música, a bailar y a reír en el fuego y seguir peleando. Hasta que llegaron unos soldados chinos que llamaron mi atención, decidí unirme a su equipo y salir de los tacos. Aunque iba desnuda, nadie me molestaba, porque veían que era del ejército chino. Doblamos en una esquina y ya estaba sola. Empecé a caminar, luego correr, había mucho viento, me emocioné y empecé a correr con mis piernas y manos. Cuando me di cuenta ya era un coyote corriendo. Me puse a dar marometas, del impulso me paré de cabeza y ahí me quedé intentando ser un árbol. No pude, me caí y me desperté enojada, jajaja.